Chilea 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 Porque el chileo es la panacea Chilea 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 Chilea, si no entendiste, búscalo en Wikipedia, se agarró tu celular y lo pudo desbloquear, nada más te jodiste. Chilea, si se te acabó el papel cuando tú fuiste a... puso una media. Chilea, 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 porque el chileo es la panacea. Chilea, Chilea, los niños hablan cuando la gallina mea. Chilea, si todavía no eres famoso, haciendo vainas de calidad, invéntate un disparate, a ver si la pega y... Chilea. Loco, ¿tú crees que yo me pego con esto? Bueno, manito, Chilea. Chilea, Chilea.